Muchas gracias por llegar, de verdad muchísimas gracias por llegar a este otro video, no está de más felicitarlos por los grandes esfuerzos que están haciendo y cerrar bien bien este año, este ciclo escolar, este año de trabajos, de tareas escolares. Muchas gracias estimados estudiantes por llegar a nuestro canal, por llegar a nuestros videos, por llegar a nuestras listas de reproducciones. Vamos a iniciar entonces, vamos a aprender en este video, vamos a ver en este video la escritura del número 126 en letras. Iniciamos. 126 en números, se escribe así. En letras 126. Bien, muchas gracias por llegar conmigo al final del video, de verdad muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.